Paros nacidos de negro encapuchados Posaron la chapa, padearon la puerta Lloró mi familia, ahora venía la niña Y atraviesan cualquier frontera La ciudad se llama luz, luego México el Estado Entre la gente mafiosa, su fama se ha propagado Causador de la nueva droga que los libros han creado Orgullosamente, Sinaloenses Ídolos en México y Estados Unidos Y gracias a esta gran señora Hoy también son conocidos en más de 20 países Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur, traficante muy famosa Nacida allá en Sinaloa, María Teresa Mendoza Los cuates, Sinalo Orgullosamente, Maraquicanos Hoy por hoy son los líderes del género regional mexicano Los récords, así lo marcan Y el secreto de la CIA, involucrada la guerra Cuatro, tres, tres, saludo Por eso hay que piscar, hay que gozar, hay que bailar Hay que pisarnos con los amigos que como el mundo ya se va a acabar Puro calor latino ¡Viva la raza! No es como conquistarte porque de ti ya no me amore Y déjame demostrarte que no es mentira Ella también, para que a la gente no atrae sufrir Si no me niña, vale a los tres Haciendo historia ¡Cuates de Sinaloa! ¡Están aquí los ídolos de Latinoamérica! ¡Cuates de Sinaloa! ¡Los Chacas de Chacas! ¡Los cuates de Sinaloa! 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 A la hora vamos con gusto, a la hora de veros, gracias por su presencia, gracias por su apoyo, que le gusta a nuestra música. ¡Arriba a los crujeros! Voy a cantar, escucha muy bien mis compas. ¡A la hora vamos con gusto, a la hora de veros, gracias por su presencia, gracias por su presencia, gracias por su presencia, gracias por su presencia. ¡Ah! ¡A la hora vamos con gusto, a la hora de veros, gracias por su presencia, gracias por su presencia, gracias por su presencia y gracias por su presencia. El juguero le dijo a él, que dejó mi celular Todo es mucho, no trates de contestar Es porque ya me torcieron, que tú tendrás que escapar El juguero, Ávila era, piloto muy arriesgado Al partir de su amor, les hizo muchos matados Tengo una violeta sespa, en la sierra lo mataron Y con el baño vallas, Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España, nadie te puede esperar Me debe a muchos amores, y te tendrás que ayudar Cuando llegó Anelía, luego le cambió la suerte Nos vamos con Santiago Pizcena Juntaron bastante gente Juntaron... Ibelleto droga Para los dos continentes No lo sé, eres mío, eres muy arriesgada Reveje la droga francia, abriga un cambio en altana Hasta los hermosos de otra, es una herencia muy pesada Y supo aprender el acento que se usa por todo España De rastro a su garantía como la más novedad A muchos de sus propios intereses a la complicada A veces le tiene que estudiar de su tierra de Colombia A un borde de compadrino y que Jesús ha hecho madre Saba siendo confiado, tequila cuando brindaba Llega la reina de Jesús, María de su tierra ¡Viva la paz! Frente ya en la mitad, del otro lado del mal Una mujer nuevamente, el volcán van a olvidar ¡Frente ya en la mitad! ¡Frente ya en la mitad!